Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a 100 pasos. Yo soy Alejandro, el podólogo. En este vídeo os quiero enseñar cómo pasamos de estar todo el rato en la cuna cuando somos bebés, a correr una maratón cuando ya somos adultos. Dejadme que os muestre la secuencia. A los 5 o 6 meses comenzamos a gatear. A los 9 o 10 meses nos podemos poner de pie con ayuda. Entre los 12 y los 15 meses comenzamos a caminar sin ayuda. Este caminar no es el definitivo. Caminamos apoyando de una toda la planta del pie, es decir, tenemos una marcha infantil. A los 18 meses empezamos a correr. A los 24 meses podemos subir y bajar escaleras sin ayuda. Y a los 4 o 5 años ya caminamos con un patrón de apoyo de talón, apoyo medio de pie y despegue de antepie. Es decir, comenzamos a tener una marcha adulta. Pues bien, para que esta secuencia de desarrollo suceda adecuadamente, son necesarios una serie de cambios anatómicos que nos permitan finalmente desplazarnos con la menor energía y la mayor suavidad posible. Y pasar entonces de la cuna a realizar maratones. Os los voy a enseñar. En primer lugar los pies. Pasan de tener una huella plana a adquirir, a partir de los 6 o 8 años, una huella normal. Los huesos, los ligamentos, las cápsulas articulares y la musculatura evolucionan para adaptarse a la posición bípeda. Digamos que se pasa de un estado en el que la bóveda del pie se desmorona a un estado en el que dicha bóveda permanece estable y funcionalmente eficiente. Ya tenemos entonces la base anatómica para que el inicio del patrón de marcha adulta se vaya perfeccionando. En cuanto a las piernas tendremos dos cambios anatómicos importantes. El primero será pasar de unas tibias arqueadas hacia afuera, llamado varismo tibial, a unas tibias alineadas, es decir, rectas. Finaliza a los 3 años de vida. El segundo consistirá en un proceso de torsión tibial externa, es decir, la parte inferior de la tibia pasará de estar mirando hacia adentro a estar dirigiéndose hacia afuera. Este cambio evolutivo irá contrarrestando progresivamente la disminución de la base de sustentación y finalizará a los 16 años. Relación a las rodillas, éstas pasarán de estar en una posición de varo, arqueadas hacia afuera, hasta los 3 años, a una posición de valgo, arqueadas hacia adentro, hasta los 6 años de edad, momento en el cual las rodillas se alinearán quedando unos miembros inferiores casi rectos. Su parte, los muslos también evolucionan. Los fémures, además de alinearse en los primeros años de vida, como pasa con las tibias, también se torsionan. Es decir, el extremo inferior de los fémures pasa de orientarse hacia adentro a orientarse ligeramente hacia afuera. Este proceso finalizará también a los 16 años de edad. Finalmente, la cintura pélvica pasará de estar basculada hacia adelante a casi verticalizarse. La columna suavizará las curvas anteroposteriores en todos sus segmentos y la cintura escapular retrocederá y se expandirá. A todo esto, hay que sumarle las adaptaciones de que ligamentos, cápsulas articulares, fascias y músculos deben hacer para mantener la estabilidad de estos cambios evolutivos. Este gran proceso, como hemos dicho, es para que nuestro cuerpo funcione como un engranaje, podamos vivir de pie y nos desplacemos suave y eficientemente sin riesgo de dañarlos. Pues bien, hemos hablado de la secuencia normal de crecimiento, pero ¿qué debería ser motivo de consulta con un profesional de la salud especializado? Cuando se perciba inestabilidad en la marcha con caídas frecuentes, cuando se perciba fatiga con la realización de ejercicio, es decir, nos pide brazos o descanso cada dos por tres o deja de jugar en el parque o en el patio. Cuando camine con los pies desviados hacia adentro o muy abiertos hacia afuera, cuando los dolores típicos del crecimiento, generalmente en rodilla y talón, aunque también en cadera y espalda, sobrepasan los tres a cuatro meses de evolución. Y cuando las modificaciones anatómicas de las que hemos hablado no progresan hacia una normalidad funcional. Bueno, y si nada de esto sucede, en 100 pasos te aconsejamos que haga revisiones del crecimiento al nacer a los 6, a los 9 y a los 15 años. De esta manera, si hay alguna alteración de la normalidad, podremos solucionarla sin problema. Y si tienes intención de venir a 100 pasos con tus peques, muéstrales primero el vídeo que te sugiero aquí arriba, que seguro que vienen mucho más tranquilos y disfrutan mucho más. Bueno familia, buen crecimiento, hasta luego. ¡Gracias!